Hoy vamos a hablar de Yodopovidona, esperamos que sea de utilidad para usted, bienvenido. La Yodopovidona es un medicamento de tipo antiséptico de uso externo, es un fármaco de tipo desinfectante. Este medicamento se usa para limpiar y desinfectar heridas de tipo superficial en la piel. Es útil como antiséptico en heridas, abrasiones y quemaduras leves. Está indicado para la asepsia del campo quirúrgico, en heridas abiertas, úlceras maricosas, usado en limpieza de la piel antes de realizar procedimientos médicos, para la asepsia y antisepsia quirúrgica. Este medicamento es activo frente a bacterias gran positivas y gran negativas. Actúa frente a hongos, levaduras, protozoarios y virus. El medicamento es usado como coayudante en el tratamiento de quemaduras de pequeña extensión, en infecciones bacterianas de la piel y algunas infecciones de las mucosas. Es usado como desinfectante de la piel de uso general, en pequeñas heridas, cortes superficiales, quemaduras leves, rosaduras y para tratar cortes menores en la piel. Este fármaco actúa sobre las proteínas estructurales y enzimáticas de las células, de tipo microbiano, destruyéndolas por oxidación. Antes de usar el medicamento se debe tener precaución. Debe evitarse su uso prolongado. En pacientes con quemaduras del 20% de superficie corporal, heridas grandes o abiertas. Debe tener precaución si tiene fallo renal, trastornos tiroideos y en pacientes que estén en tratamiento con litio. Este tipo de pacientes deberían realizarse pruebas de función tiroidea. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta.